Bounce Muy buenas a todos chavales aquí Nengo HD y venimos una vez más en lo que viene siendo un pedazo de truco para GTA V Online y esta vez podremos ser invencible en cualquier partida y aquí estoy con mi hermano Kenway120 que me va a ayudar a hacer este pedazo de truco la verdad es que tiene que ser con un amigo vuestro lo que sea bueno lo que tenemos que hacer simplemente es seleccionar un personaje del modo campaña y cuando se quede la pantalla lo que es en negro que nos saldrá este mensaje tenemos que decirle a mi amigo que nos diga cuando nos salga la cinemática de que él vaya a entrar cuando entra a los Santos Houston ok y cuando haya salido ya que nos lo avise y le damos rápidamente al like y nos va a mandar al modo normal al modo historia y una vez que estemos en el modo historia podemos hacer lo siguiente decirle que nos invite o simplemente unirnos yo como lo tengo deshabilitado él me ha invitado y yo me unido a su partida yo ahora mismo no sé por qué tengo deshabilitado para unirme a la sesión y esas cosas pero bueno eso no viene al cuento y ahora lo que vamos a hacer cuando aparezcamos aquí apareceremos con el modo pasivo activado aparecemos con el modo pasivo activado y simplemente lo que vamos a hacer es ya una vez nos hayamos unido lo que tenemos que hacer ahora mismo es coger y desactivarnos el modo pasivo vale mirar aquí yo aparezco con el modo pasivo activado lo desactivamos tenemos que coger un vehículo cualquiera de la calle puede ser nuestro de la calle vale y tenemos que ir a los volver a los Santos Houston bueno yo ahora mismo estoy volviendo voy a volver para que hay recordar tenemos que chocar un poco un poco el vehículo porque ahora lo que vamos a hacer es meter el vehículo nuevamente a los Santos Houston vale pero antes de eso voy a mostrar que estamos en modo invencible mirar aquí está mi hermano esperándome mirar estoy aquí le estoy haciendo unos derrape y tal ahí y tal con el coche a tope bueno mirar y ahora mismo estamos en modo invencible le decimos que no dispare y no nos puede hacer absolutamente nada pero lo malo de esto que no podemos sacar el arma de momento de momento vale ahorita los voy a enseñar el truco para poder sacar el arma mirar intento sacar el arma y no me deja no me deja pero estoy muy invencible vale mirar aquí pues ha venido uno ha visto que hemos estado haciendo el truco y ha venido aquí a fastidiarnos y tal pero ha salido corriendo en cuanto ha visto que tal ha salido corriendo me le acercado y tal me ha reventado el coche de la calle que tenía para hacerlo pero ha salido por pata vale y ahora simplemente lo que bueno ahora ahora explico vale lo que tenemos que hacer es coger un vehículo de la calle chocarlo un poco para que al meterlo a los Santos Houston nos salgan que nos salgan que si lo reparamos o lo vendemos vale y aquí está el truco simplemente cuando entramos así como estamos que no podemos sacar armas ya estamos en modo invencible entramos el vehículo y simplemente vamos a reparar el vehículo una vez le hayamos dado a reparar el vehículo salimos nuevamente de los Santos Houston vale y cuando salgamos de los Santos Houston ya somos invencible y podremos sacar el arma vale simplemente recordar eso seleccionáis un personaje del modo campaña y le decía a vuestro amigo que entra a los Santos Houston un vehículo que sea de él o lo que sea vosotros estáis de mirar aquí ya podemos sacar arma ya lo puedo matar y cuando cuando salga la cinemática de que se abre la de que está el coche entrando y todo eso que vuestro amigo os diga que rápidamente le dais al X y una vez hayáis le hayáis dado al X ya se os va a salir se os va a salir el personaje del online se va a volver a ir a la campaña y en el campaña lo que hacemos es decirle que nos invite simplemente nos unimos nosotros pero yo en este caso lo tengo deshabilitado no sé llevo ya unos días que lo llevo deshabilitado esa opción y no solamente yo sino alguno de los usuarios y tal pero bueno eso no pasa nada y cuando ya nos hayamos unido pues simplemente desactivamos modo pasivo cogemos un vehículo de la calle lo chocamos un poco para que para que al al volver a algo algo al meter el vehículo nos salga a reparar y una vez que lo hayamos reparado ya podremos salir de los santos costos y bajarnos el vehículo y ya podremos ser inmortal y poder sacar el arma porque una vez que uno aterriza de la nube del modo campaña al modo online estaremos invencible pero no podemos sacar el arma vale y una vez que hayamos este paso de meter el coche a los santos cristos ya podremos ser invencible y poder matar a la gente pero recordar no abuséis de este truco porque pueden banear no abuséis de él poder hacerlo trolear por ahí un poco y tal y si os denuncian algo aquí que los usuarios denuncian simplemente es cambiar de sesión se os vaya a otra y tal vale yo lo he probado y la verdad es que me doy una sesión a otra y seguía así seguía así en el modo este mirada que arrastrada tan brutal me han pegado ahí me han pegado una arrastrada y me han pelado hasta 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 el ojo al culo le han pelado al chaval bueno mirar aquí se ha puesto en modo pasivo porque he visto que no me podía matar y pues eso señores ya os digo no abuséis de este truco vale mira este modo pasivo pero le he pegado un tiro a la cabeza y se ha muerto no entiendo por qué si está en modo pasivo nosotros no podemos matar a los que están en modo pasivo pero en este caso lo he matado y luego he vuelto a intentar intentar volver a matarlo pero ya no he podido esta vez me ha salido de chorra y gracias a mi hermano que me ha ayudado a grabar este vídeo y lo tenía ya muchos días lo que lo sabía ya pero no 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 he querido subirlo bueno bueno pero ya está aquí está esta vez el truco bueno mi gente espero que haya gustado este vídeo recordar suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo vale deja tu like adiós